Hola chicos, chicas, soy Pedro Chicha Hoy estamos otra vez de vuelta al curro, contratados por Red Guanito Un saludo hermano y un abrazo Aquí nos ha pedido hacer un vuelito regular que sale de Gran Canaria Sale a las 7 y media, son ahora a las 7 y 5 o algo así Es el vuelo Royal Air Marekos 999 Con el 737, en este caso el DSEC, es el que han seguido la librea Y nada, nos están ya preparando, están terminando de preparar el avión El pasaje está subiendo Vale Y solo nos queda subir a bordo Vamos a poner la linterna Vamos a ver Aquí, eh, a ver Aquí, para encender las baterías Lo tenemos aquí Standby Power Un auto Ground Power Vale, voy a subir un poquitito el volumen Que creo que se oye poco Disculpen un segundo, por favor Ahí A ver que teníamos aquí las luces de... vamos a aprovechar para ponerlo en modo NAV Perdona, porque hace tiempo ya que no toco el avión No lo tengo muy por la mano, ahora sí Aquí NAV NAV Y las luces, si no me equivoco, las tenemos aquí Perfecto Podemos apagar la linterna Un poquito de brillo Por aquí también tenemos brillo Por aquí Paneles Paneles Aquí y aquí El brillo del yo No me deja El brillo aquí ya lo tenemos todo Perfecto Bueno, pues tenemos el Grand Power Abrimos la bomba de combustible Vamos a poner las... perdón, las de posición, las de logo también las encendemos Un momento Windows hit Un momento por aquí y vamos bien Vamos al FMC FMC Posición inicial Aeropuerto de referencia Pegamos las coordenadas Vamos a la ruta Vamos a ir... De Gran Canaria... A la YUM, que no lo había dicho, perdón El número de vuelo es... Royal Morocco 999 Y... La salida... Tenemos la salida por... ¿Dónde vamos a estar? El Simbrief Por COS 3 Alpha Por la 3 izquierda Vamos allá 3 izquierda COS 3 Alpha COS 3 Alpha Activamos Llegamos a COSTI Después de COSTI Perdón Voy a abrir la ventana Whisky 297 a la Y Pues... No quiero entrar aquí... Vamos allá... Whisky... 2... 9... 7... A ver... No quiero entrar aquí... Bueno pues... Si no quieres entrar... Vamos directo a la Y... Debe ser que no tengo actualizado... Como el avión este no lo tengo mucho por la mano... Vamos... Al BOR... Vale... Y... Vamos directo... Ejecutamos... Vamos... Con el despegue... Saldremos con 5 de FLAP... Lo ponemos ya... Lo ponemos ya... Seguimos a 3 con 4... Ahí más o menos... Vamos a subir... Al... Panel de arriba... Que nos queda por aquí... En este momento... Está bien... Vamos a ir sintiendo ya... El APU... Vamos a volar... Aquí... A 20.000 pies... Aquí... Nos decía... 20.000... Perfecto... Todavía... Antes de eso... Vamos a... A ir al PERFORMAN... Vamos... Primero... Ver que la ruta... No tenga discontinuidades... No las tiene... Eh... Vamos a ver... El PERFORMAN... Aquí está... El SILFURWAY... Lo tenemos aquí... 43 con 16... Perfecto... Reservas 2... 20.000 pies... 20.000 pies... Vale... Ejecutamos... Ahora sí... Pone 1 limit... 19 grados... Vamos a ir... Con TOGA... Ahora sí... TAKE OFF... Ya tenemos las velocidades... 130... 132... La velocidad de rotación... 141... Aquí... Y le ponemos... 20 más... Perfecto... Podemos activar ya el flight director... Piloto y copiloto... La altitud... A 20.000... Perfecto... A ver... Vamos a hombre... Lo tenemos todo el día... Bueno... 20.000... Ya deberíamos de tener APU... Así es... Descendemos APU... Quitamos... Externa... Le decimos... A los servicios de tierra... Que se vayan ya... Quitamos... La... Cerramos las puertas de cargo... Quitamos la... Corriente externa... Nos venimos aquí... A... A... A los bleed... Los pack... En off... Los están los dos... El stone off... También... En off... Sentemos los bleed... Aquí ponemos la altitud... 20.000... Vale... Hay landing... En 100... Perfecto... Vamos a llamar a... Al... Volumicar... Nos lleva a la 3 izquierda... Avisamos también a... Al... 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 Vamos a esperar a que alineemos, es importante que no hemos alineado antes de movernos, aquí podemos ver el tiempo que nos queda, a ver aquí me parece, tres minutitos hay que esperar, bueno vamos a ir poniendo unas vistas de Cerna, con el aeropuerto, a ver si nos queda el punto que sigue por aquí, vamos a la posición inicial, nos queda lo que es el Approach, Ok, todas las puertas con puertas abragadas, preparados para conectar. Perfecto, vamos a esperar a que nos alinee el avión, con los flash puestos, ahora veremos el arranque, voy a encender la antiglición, el transponder, Vamos a ver, eso vamos a poner, Standby, Vale, Revolcador conectado y pin bypass en posición, Desconecto que todavía, todavía no, no estamos alineados, vamos a consultar el QNH del aeropuerto, Ahora, con el QNH 3018, Perfecto, aquí también, y también en el copiloto, y los flash no se porque nos marcan 5, si los tenemos en 5, Bueno, ahora lo miraremos, vamos a poner aquí el QNH también, ya estamos alineados, 2018, vamos a comprobar la ruta, esto era aquí, Esto lo ponemos en modo map, Vale, Vale, Pues nada, quitamos el freno de estacionamiento, Comentando retroceso, puede encender los motores, Podemos hacer los motores, empezamos con el 1, por el 2, perdón, Ahí tenemos N2, conducemos por 20, 20 y algo, le damos a, pasar el combustible, Efecto, Perfecto, Vale, Vamos bien, hacia atrás, los obstáculos, el volume debería estar por ahí, no sé si se lo mandó a mudar ya, bueno, no nos hace falta que conocemos el aeropuerto, pero, debería estar por ahí, mira donde está aquí el hombre este, pero, nos quiere llevar por el interior, pero nosotros vamos a ir directos por el exterior ya, así que, lo siento hermano, pero hoy vamos a pasar de ti, vamos con el motor izquierdo, lo mismo, bien, la fuente de N2, para darle buro, para darle buro, y bueno, también es Scandinavian, y bueno, Corriente para los pasajeros, los señales de carbina. Otra flota. Vale, motores estabilizados. Sistemas generadores de los motores. Siempre apagamos APU, nos venimos aquí. Auto. Auto. Speed. Aquí. Aquí. Y el ya de Amper. Perfecto. El hidráulico. A ver si ahora si nos sube, ahora si. Nos subo ya así todo el flap, perfecto. Y nada, vamos a esperar a que acabe este señor de revolcarnos. Vamos a esperar ya la puertita. La ventanita, perdón. Vamos a ver. Sir식, colombo. Si. Continuamos aquí. ponemos rumbo de pista curso de pista tambien vale, ya por ahí está terminando operación completada, active freno de espacinamiento que vamos frenando desconectando remolcador, espere esperamos ya se va a ir este hombre vale, aquí le decimos ahora que era así como se hacía, haciamos así y el betel plus lo quitamos y ya podemos seguir para no esperar ponemos las luces de taxi también esta de las ruedas quitamos freno y por delante no sé si es que tengo los sonidos parece que los tengo un poquito bajo perdonad, vamos a ver aquí voy a ponerlo un poquito más alto ok 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 rodamos el por el 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 ... ... ... ... ... ... Rodamos por Romeo hasta llegar al punto de espera de la 03 izquierda Rodamos por el mar. porque las luces de taxi las tengo puestas y no se ve casi nada a ver si este avión hace tiempo que no lo vuelo, perdonad si seguro que meto algún fallo pero bueno si, si freno bien, vale a ver Pedrito Pedrito vale, ponemos por aquí ponemos freno de estacionamiento, ahora activamos transponder, ponemos las luces de despegue y salimos vale, nos alineamos bien, aquí ya salimos todas hay alarma y ene a la hora se ene y el la 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 Cierro arriba Reláforo, reláforo así En el campo de barro de flap Piloto automático Vamos a Echoes Y giraremos hacia la derecha Con rumbo hacia allá La Yung Tiene que haber que echarla Claro, ahora programaré la llegada En vuelo, no pasa nada Ya estamos en el giro Va muy bien No pasa nada No pasa nada No pasa nada Y nada Subiendo ya los 20.000 Va todo muy muy bien Así que Así que Vamos a bloquear el tren Bien Así que Rápido Estamos descendiendo A 2000 Voy a quitar un poco El tráimen de descenso Para ver si Aflojamos la velocidad Tenemos Si la V Está desconectada Ya lo sabemos Estamos bajando manualmente Estamos bajando manualmente Tenemos puestos los Los frenos Vamos a ponerlo abierto Los motores Los motores los pasamos Ya en continuo Vale Y a ver si Si logramos Yo creo que sí Ya nos ayudaremos Ahora de los flaps Cuando estemos bajando Esto vamos a ponerlo aquí Para que se vea Por 10 ahora A ver Si se ve un poco mejor Se ve un poco mejor Pero yo creo que sí Vamos a ir por aquí Cogeremos aquí Hacemos un girito Y ya nos entra Por la pista 2 Que es la nuestra Tenemos sintonizado El ILS Que lo tenemos En la carta Perdonad Lo tenemos En la carta Localizador 110.7 Y el curso 0.21 110.7 110.7 0.21 0.21 0.21 En ambos Vale Ya nos está haciendo El giro Velocidad Nos está bajando Pues aquí es donde viene Una cosa media extraña Que vi antes Pero yo creo que sí Que está bien Después de que haga este giro Aquí activaremos el ILS Y a ver si Si nos mete por aquí Ya por pista Vamos a estar pendiente De la velocidad Es lo único que tenemos Ya habíamos puesto Los cinturones Tenemos las luces De la velocidad Por el momento Creo que vamos bien A 2000 pies Vale Vamos a bajar Más A 180 Aquí nos ayudamos Un poquito de los flaps 5 de flap 5 de flap 5 de flap Así que nada Así que nada Incluso Incluso Vamos a bajar Un poquito más 150 Nos ayudamos De más flap Esta Es la alarma Del tren Lo sacamos Lo sacamos Y lo sacamos Lo sacamos Esto se porta bien Lo sacamos A 140 Y ya podemos poner El resto Del flap Vamos a bajar Ahí Le vamos A 138 Son 133 Más 5 138 Que podemos ir O sea que vamos a dejarlo ahí a 140 De momento Bueno, una aproximación curiosa Pero este avión es bueno para hacer esto y para más El piloto ya es otra cosa Pero bueno, ahí vemos Ahora cuando llegamos por aquí Ya que vayamos a coger la senda del ILS Aquí, o sea Vamos a darle Al approach Y que Dios nos ampare Pues es que va a ser el giro Yo creo que tendría que haber salido un poco más aquí Porque se va a meter aquí de lleno Pero bueno, vamos bajo, vamos a 2000 pies Esperemos que Que nos dé tiempo a A reaccionar Yo creo que sí Dos tres plazas hemos toreado Pero creo que no hubiera sido lo correcto Lo correcto hubiera sido sacarnos un poco más afuera Pero bueno, no soy nadie para Vamos a activar por aquí el approach A ver qué pasa ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ahora quitamos los frenos Los armamos Vamos a ver si ahora nos gira Para el ILS Podría cogernos aquí ya Vamos, no nos falle Podría ponerse aquí ya A ver Ahora nos coge Y debería de cogernos también en el ILS La senda de planeo Estamos muy cerca ahí Vamos a ver si nos coge Si no Presionaremos rápido Y manual Vamos a ver si nos coge Bueno, empiezo a bajar yo Porque no nos coge Vamos a quitar el piloto automático Ahora no tenemos visibilidad Vamos a ir viendo por el Vamos a ver A ver, música para la la maestra Que no me acuerdo ahora No me acuerdo Vamos bien A ver si podemos acceder a velocidad Aquí tenemos ya La vista La vista La planea, perdón Uh, uh A ver si podemos acceder a velocidad 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 300 Estamos en otro trote, el motor es fuera Vale, en tierra Uff, menuda aproximación Freno Bueno, no se, vamos a evitar la alarma esta del piloto automático Voy a hacer aquí, ah, vale Pero no, no se quita, no me se, ahora Y nada, pues nada, salvamos los papeles ahí Hemos pasado un poco chunguillo para aterrizar Porque hemos perdido la visibilidad Y el ILS ya vieron que sí me alineó Pero no me bajó por la aproximación que tuvimos Pero bueno, parece que somos, que esta vez vamos a cobrar Y la verdad es que estos son los vuelos que me gustan Así un poco, que tengan algo de reto y tal Que no sea todo que lo haga el avión Sino que el piloto también tenga algo que ver A ver si encuentro una salida por aquí Si es por aquí, aquí tenemos la salida Bravo, vale, que es muy estrechita Nos paramos aquí Y vamos a decir, I'll follow my car Vamos a apagar las luces de aterrizaje Vale, si ahora me toca el acampano Ascendemos taxi Ponemos Y vamos a decirle que nos lleve una puerta A la gate 1 por ejemplo Y a ver si lo tenemos ahí delante Ahí está, seguimos Transponder en Stambayon de nuevo Limpiamos Flap Y vamos a seguir este hombre que nos lleve a la terminal Y nada, agradecerte Reguanito Que me hayas pedido este trabajito Que ha estado bien Con complicaciones hay un poquito la aproximación Pero hemos salvado aquí el tipo Y nada Lo que digo siempre Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos por ver los videos Que no me esperaba, siempre lo digo Tener la gran acogida que he tenido Toda la gente que me sigue son todos del 10 Intento ayudar a todos los que pueda, lo que pueda Y nada, seguimos Seguimos aquí detrás de Del simulador Y mientras siga yo Seguimos todos Así que Ya sabe lo que tienen que hacer Echarse unos ronitos Que eso también es bueno No solo estar pegado aquí detrás de Que se vuelve uno tonto Y nada Vamos a ver para donde nos lleva el tío este Si nos lleva para Algún guachinche Hoy nos viernes Pero bueno, haremos un esfuerzo Aquí creo que aquí no son mucho de beber Por estas tierras Pero bueno Algunos habrá seguro A ver Nos lleva por aquí A ver Nada, seguimos para delante Problema Hemos, me parece, llegado a la hora que teníamos que llegar Que eran las 9 y media me parece A ver dónde está el reloj Si, las 8 y media, perdón Son las y 6 Le hemos ganado un poquito de Y todo Porque la salida la hemos hecho antes De De las 7 y media, creo Estarán 50 minutos el vuelo O algo así No, espérate, no te nos vayas Que no conocemos este aeropuerto Que es la primera vez que venimos, hermano Vale, tampoco tenemos que parar ahí delante Vale, pues creo que ella quiere que nos estacionemos por aquí Porque no conseguí escenario Pero escenario que conseguí eran unas casillas por ahí Pero por aquí veo algún avioncito A ver si nos Meto por aquí al lado Es una Kiner, creo Uy, que hay una autopista ahí, hermano A ver para dónde nos va a llevar, eh Uy, los coches de frente Madre mía, dónde nos lleva este tío Bueno, yo Lo voy a ir dejando por aquí Jejeje Y... Nada Ha sido un placer hacer este vuelo re bonito Y... Y a todos los demás Eh... Muchísimas, muchísimas gracias por seguirme Y si os gusta darle like Para apoyar el canal Y... Los que no lo estén suscribiros Que habrán más videos Más peticiones Y... Vídeos, vuelos regulares con Vinter Con el ATR que los tengo un poquito abandonados Y demás Así que... Muchísimas gracias Hasta luego Y un gran abrazo a todos y a todas Y... C... C...